¿Va el desayuno? No, porque no es el PRO. El desayuno del martes. No, le sonó el teléfono rojo. No, bueno, pero está bien, él no es del PRO. Ustedes dijeron algo que indudablemente el tema está planteado dentro del partido del PRO. Yo creo que también hay un poco de sobredimensionamiento de los medios de comunicación alrededor de este tema. Hay mucho, como dirían en España, vos venís de España, cotilleo. Sí, hay mucho cotilleo. Les encanta este tema, encuentran ahí un lugar para exacerbar el conflicto. Pero no es fuerte. Me parece que está exacerbado por sí mismo. Después nosotros lo pasamos. ¿Para usted no es fuerte? Un diálogo, lógicamente, Bullis es una mujer con temperamento. Fue un diálogo con un funcionario de la RETA y no tiene que ver con ese tema. Tiene que ver con el tema de las vallas, en donde el funcionario había dicho algo por televisión. Esa es la historia. Yo estaba sentado a tres butacas. Quiero desmentir también una versión periodística del señor Paladini, del diario El Gran Importante Medio Argentino, que dijo que yo me reía. Yo no me reí para nada. Miré el evento, como mira a alguien desprevenido, vi que no pasó mayores, que terminó en eso y punto. Ahora nunca me reí, porque en general soy un tipo bastante adusto y no me río. Es verdad. Me cuesta mucho reírme, pero bueno, digo para que lo corrijan la nota del domingo. Pichetto, es cierto también. Es importante que cuando hablan de un político, agarran el teléfono y preguntan. No, pero él habla con todos igual. Conmigo no habló, conmigo no habló. Tiene mucha fuerza. Y dijo que me reía. No me reí, para nada me reí. Están los videos. Pero usted escuchó perfecto, entonces. Echa la aclaración, Pichetto. Tengo buen oído, escúchale. Más allá de lo que pasó ahí, que usted pudo presenciar, hubo una decisión de alguien primero de grabarlo y después de viralizarlo. ¿Quién lo filmó? No lo sé. Está bien, pero digo, hay algo más. Porque eso debe haber miles. Pero el problema es que nos enteramos. A ver, hay un problema que es de fondo. Primero, comparto lo de Santiago. No hay que subestimar al peronismo en el poder, en el gobierno, aún decadente, aún girando hacia la izquierda, aún con errores. Y tienen problemas económicos, hay que ver cómo lo superan. Enero, febrero van a ser meses muy difíciles. Tienen que hacer una reenunciación de bonos. Están inventando de nuevo el bono dual, que es un bono para que el sector acreedor en pesos tenga opciones de actualización del bono. En fin, tienen dificultades. Pero no los subestimo, porque saben y cuando definen un rumbo, dan la pelea de manera unificada. En fin, digo, que me parece que hay que estar atento a este tema. Y el problema que tiene la coalición, junto por el cambio, es el tema de la horizontalidad del liderazgo y del no reconocimiento a un liderazgo que está en un grado superior, que creo que es el liderazgo del expresidente. Porque en la Argentina, en la Argentina te puede o no gustar, pero los que han gobernado el país son personas reconocidas en cada pueblo del país, tienen una gravitación con sus ideas, y además en el caso de Macri hay también un reconocimiento al liderazgo internacional de Mauricio Macri. Por lo tanto, no hay que descartar esa opción dentro de Junto por el Cambio. No es una opción a descartar. Depende mucho más de la voluntad de Macri que de la decisión de otros actores. Bueno, usted viene diciendo que quiere que jueguen los titulares. Eso lo dije... A ver, el problema es cuando... Ah, me decís que no lo dijo. Ay, me voy a retar. Lo dije, lo dije. Así que lo sacamos de contexto. Lo dije, no, lo dije... Los titulares en relación a Cristina y a Macri. Claro, sí. Lo dije en el contexto del análisis político de la elección de Brasil. Sí, sí, claro. Donde dije, bueno, los dos líderes de las coaliciones, una de centro izquierda y la otra de centro derecha, dieron la pelea y vimos cómo terminó en un escenario de una paridad casi increíble, un diferencial de 1.20. Dije que, bueno, hablé de que ahí jugaron los titulares. Eso es lo que dije. Estábamos hablando con un periodista colega de ustedes. Pero el escenario ideal para usted si fuera en las elecciones hoy es que hoy en la Argentina jueguen Mauricio Macri y Cristina. Creo que hay hechos que son parte de la realidad. La política hay que analizarla siempre con realismo. No es que no me gusta, no que no hay que repetir el pasado. Todas tonterías. El realismo. Hoy esos liderazgos son protagónicos, son importantes. Después si van a ser candidatos o no, creo que es más decisión de ellos que de otros. Después, bueno, están los otros actores que también son importantes. Yo no descalifico ninguno. Tampoco lo hago conmigo mismo porque también soy parte de esta lucha de todos los días de estar buscando el espacio de mi partido y de ser parte también de sumar caudal político-electoral a Junto por el Cambio. Pero bueno, yo reconozco que indudablemente Macri es una figura muy importante y lo que él decida va a gravitar fuertemente en la coalición opositora. ¿Y usted cree que va a ser candidato? ¿O sea un gran decisor, un gran armador de la coalición? ¿Y cómo lo ve usted? Si es un hombre que tiene mucha experiencia política, que conoce a los políticos. Mira, en un país africano con poco nivel de alfabetismo, si vos publicás un libro y salís a caminar el conurbano a la periferia de ese país africano... A propósito, mañana Macri va a estar en Tigre. Todo indicaría que detrás de eso hay una voluntad. Además, es un hombre que tiene una gran resistencia, una actitud de lucha, ha demostrado que la tuvo. Salió con el 41%, no salió con el 20%. Él cree que sí. No, 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 no hablo de eso. Él decidirá qué es lo que hace, tiene que decidirlo, porque además tiene que ver también con su proyecto de vida. Ha presentado un libro interesante, donde traza una argumentación muy importante. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué queremos ser gobierno si no vamos a hacer los cambios que la Argentina necesita para ser un gran país? Esta es un poco la síntesis. ¿No es raro, después de haber sido gobierno de tan poco, como que el para qué se lo pregunte recién después de haber sido presidente? No, porque eso implica una experiencia, un aprendizaje. Hay hechos que él siente que se ha equivocado, y los valora como elementos para producir un cambio más profundo. Entiende que la Argentina necesita de una estructuración, de una organización administrativa nueva. Tenés que analizar los números. Hay situaciones en las empresas públicas donde la Argentina tiene que aportar casi 4 mil millones de dólares por este presupuesto de este año. Algo está mal en Dinamarca. Tenés que ver cómo cambias. Hoy hay una noticia interesante. Parece que le van a sacar plata al movimiento Evita. Ahí debe haber actuado la vicepresidenta, ¿ves? Seguramente. Un dato...